¿Adivina quién? Edición Leyendas. El ganador se lleva este super par de tenis. Chéquense, cracks. Ay, ay, ay. Vamos a ver quién se los lleva. Venga. Muy bien, cracks. Es mi turno y voy a elegir a mi jugador, que será Raúl, de España. ¡Venga! Bien, amigos, toco mi oportunidad y vamos a escoger a... Geeks, del Manchester United. Muy bien, vecino. ¿Tu jugador, acaso, es latinoamericano? No. El tuyo sí es latinoamericano, ¿verdad? No. ¿Tu jugador, acaso, de acuerdo a los fotitos que aparecen aquí, trae jersey color rojo? Bien. Y sí. Sabía, sabía. ¿La bandera de la selección del jugador que escogiste predomina el color blanco, Capi? No. ¿Tu jugador, acaso, es de la selección de España? No. El tuyo sí lo es, ¿verdad? Estoy segurísimo. ¡Sí! No puede ser. Entonces... Entonces, ¿significa que ya gané? Voy a aventármela, voy a aventármela. ¿Tu jugador, es Figo? ¡No! ¡Ah! ¿Tu jugador, Capi? ¿Jugó en el Real Madrid? ¡Sí! Voy a aventármela otra vez directa. ¿Tu jugador es Rijkaard? ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Dos opciones. Un jugador favorito tuyo es Raúl. Pero Casillas es un porterazo. Es un porterazo, pero me voy a ir con Raúl, Capi. Es Raúl, seguro. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡1-0! Segunda ronda, amigos. Y vamos a escoger... Franz Beckenbauer. ¡Dale! Ok, cracks, es mi turno. Y voy a escoger nada más y nada menos que... Toni Kroos. ¡Venga! Mi estimado, ¿tu jugador es europeo? ¡Sí! Misma pregunta, vecino. ¿Es europeo? ¡Sí! Capi, ¿tu futbolista, acaso, es delantero? ¡No! Ok. ¿Tu futbolista, acaso, tiene chinos? ¡Sí! ¡Venga! ¿El color azul predomina en la bandera de la selección de tu jugador? ¡No! ¿Tu jugador, en su bandera, predomina el color rojo? ¡Sí! Ya te vas acercando, ¿eh? Mi estimado, ¿tu futbolista es italiano? ¡No! ¿Tu futbolista trae jersey color rojo? ¡No! Ok. ¿Tu futbolista, de casualidad, es español? ¡No! ¿Tu futbolista, en su bandera, predomina el color blanco? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ya sé! ¡Ya lo sé! Ya lo tienes, yo voy a tirar, güey. Ok, Capi, yo también tengo dos opciones, en este caso, que sería Cross y Geeks. Me voy a ir por el primer jugador que escogió en la primera ronda, Geeks. ¿Es él? ¡No! ¿Era Cross? ¡Sí! ¿Y el mío quién es? Beckenbauer. ¡Vamos! Muy bien, cracks, es momento de elegir a mi jugador. Y voy a elegir a nada más y nada menos que Rivaldo. Tenemos que irnos a la ventana otra vez, así que voy a escoger a Platini. No lo va a adivinar. Hagamos esto fácil y rápido. ¿Tu jugador es latino? ¡No! ¿Seguro tú escogiste ahora sí a un latinoamericano? ¡Claro! Ahora sí. Ahora sí. ¡A un latino! ¡Venga! ¿Tu jugador, acaso, es francés? ¡Sí! ¡Vamos! El tuyo, ¿es brasileño? ¡Sí! ¡Bien! Capi, ¿tienes tres opciones? Yo tengo cinco opciones. Ok, vecino. ¿Tu jugador es centrocampista? ¡Sí! ¡Venga! Dos opciones tengo. Dos opciones. Tu futbolista, tu futbolista, tu futbolista es... Ya lo tengo aquí, ya lo tengo aquí, ya ni preguntes. ¿Tu futbolista es delantero? ¡Sí! Puede ser cualquiera, ¿eh? Sí. Yo tengo tres opciones, tú tienes dos. Yo voy a tirar la siguiente. ¡Ah! Ya me metió presión. Está bien, la voy a tirar. ¿Tu jugador es Zinedine Zidane? ¡No! Lo tenía en las manos. Y lo dejé ir. ¿Pelé, Ronaldo o Rivaldo? Puede ser cualquiera. ¿Ronaldo el fenómeno? ¡No! ¿Entonces el tuyo es Platini? ¡No! ¡Cababinga! ¡A la verdad! El tuyo era... ¿Pelé? Rivaldo. Dos posiciones, cracks. ¿Medio campista ofensivo o como si uno delantero? Es que... Yo no sé. Se rifaba más como delantero. Bien, amigos. Tócame turno y vamos a escoger a... Muy bien, cracks. Es mi momento de elegir y vamos con... Maradona. ¡Listo! ¿Tu jugador es europeo? ¡No! Ok. ¿El tuyo es latino? ¡Tampoco! El tuyo es latino, entonces, ¿verdad? ¡Claro! ¿Seguro es... ¿Argentino? ¡Sí! ¿Ya tan rápido? Dije, no va a agarrar a otro brasileño. Dime, pues ya gané, güey. No, ¿por qué? ¿Las opciones, güey, ya? No, pero puede ser cualquiera. ¿A ver, tira lo tuyo? Tú tienes, a ver, como 15 opciones, güey. Yo voy a elegir... Ah, fíjate. Voy a tirar el facto de una vez. Te voy a una pista. Te voy a una pista porque el jugué muy rápido yo. Es delantero. Ok, ok, ok. ¿Tu jugador, acaso, es sueco? ¡No! ¡Chin! ¿Tu personaje hizo una jugada muy famosa llamada La Mano de Dios? ¡Sí! No, ya, ya, ya. Sí, es que la verdad lo quise hacer cardíaco, lo quise hacer cardíaco. Ok, yo tengo que aventar ahorita. Siento que escogiste a... No, si lo adivinas, güey, me voy a este video, güey. Ya, ahorita mismo. ¡Buscas! ¿Sí? ¡Ah! ¡Vamos! No, capi, la neta siento que me escuchaste, güey. ¿Qué? No manches, güey. Ay, ¿cómo? No. Ya la tenía cerca yo, güey, adivinas. No veo nada, güey. Yo también quiero esos tenis, la neta. Órale, güey. Ya nos había ganado. Ándale, doble o nada. Va, hagámoslo, doble o nada. Ya estás. Yo cojo, yo cojo. Va, dale, dale. Más bajito porque si no me escucha, Figueroa. ¡Dale! Va mi jugador cracks y voy a elegir a Thierry Henry. Voy con todo ya, güey. Con todo. ¿Es europeo? Sí. ¿Es europeo? No. ¿La bandera de su selección predomina el color blanco? Sí. Misma pregunta. ¿La bandera de su selección predomina el color blanco? Sí. Ok. ¿Tu personaje es de Países Bajos? No. ¿Tu jugador acaso es argentino? No. Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. ¿Tu personaje es italiano? No. Dale. ¿Tu personaje es Hugo Sánchez? No. ¿No es de Países Bajos? ¿No es italiano? ¿Seguro es francés? No, pero habías dicho que no era... Predominado con el color blanco. Y que no era argentino. ¿Que no era argentino? Pues nada más queda México. Entonces... No, carnal. Estás en las nubes, güey. Ya lo tienes. Nada más búscalo. Yo voy a tirar el mío. A ver, vale, vale. ¿Tu personaje es... ¿Enri? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Quién era el mío, güey? O sea, ¿no lo encontraste? ¿Figueroa? ¿Chileno? No lo había visto. Es que no traigo mis gafas. No veo nada. Entonces sería, ¿qué? Empate. ¿Tres uno, tres tres, sí? Empate. Va. Desempate. Último ya. Ya último, güey, ¿eh? Último ya, último. Ahora sí me lo voy a llevar. Vamos a ver. Muy bien, cracks. Es mi turno. Y voy a elegir a nada más y nada menos que el Rey Pelé. Vamos. Dale, 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 dale. Mi personaje para rematar a este barbaján es... Johan Cruyff. ¿Real? No fake. ¿Tu jugador es europeo? Sí. Igual que el tuyo, ¿verdad? No. Ya tíralo, güey. Tíralo. Tienes pocas opciones. ¿Tu jugador tiene una bandera que predomina el color blanco? Sí. ¿Tu personaje es brasileño? Sí. ¿Tu personaje es italiano? No. ¿Tu futbolista es delantero? Sí. ¿Tu futbolista es holandés? No. Este es de Países Bajos. Ah, bueno. Ah, bueno. No creo que haya escogido otra vez a Ribaldo. ¿Está prohibido repetir? ¿Tu futbolista tiene la letra inicial de la R? No. ¿Tu futbolista tiene bigote? ¿Para qué tíralo de bigote? Sí, yo ya sé quién es Pelé, güey. O sea, te estoy dando chance, güey. Puede ser. Estás entre Cruyff, Gullit o Reinhardt. Te estoy dando la última oportunidad. Vámonos con Cruyff. Dijiste lo de bigote, güey. Sí, pero no te arrepientes. Cruyff. Amigos, ganó. ¡Sí! ¡Vamos! Por ser buena onda, güey. Sabía. ¿Y el tío era Pelé? ¡Claro que era Pelé! Ya estaba cantando que desde el principio te los ibas a ganar. Me los llevo a mi casa y una vez me los pongo. Te regalo la caja, amigo. ¡Vámonos! Amigos, si quieren ver más videos como estos, ya saben, muchos likes, comentarios y nos vemos en la próxima. Ya perdí. ¡Muah, muah!